Hola, ¿cómo estás? ¿No te parece algo increíble que te hable después de un año y te contesté después de no tener un mensaje? Pero no sabía cómo procesar lo que me enviaste y ya sabés que soy una guita y al final fui a lo mismo. He visto que estás con otra persona, he visto que estás feliz, me alegro un montón, pero me acuerdo desde aún y... Y yo sin saber conocer, no sabía que tú me querías envolver, que si te ibas, no ibas a volver y me sumaste el IVA. Ya no sé ni creer en el amor, pues lo bonito, esa piña cago, todo eso está roto y te dejo una nota escrita, hablando de lo de nosotros. Me tenían visto a mí esperando, yo no sé de eso que te va divariando, te quise a mi lado, no con el otro bando. Me tienes aislado como un vagabundo, mira que te quiero dar el mundo, y tú obsesionada con toda la galaxia, me mira a los ojos y todo se sacia. Te miras a los ojos como de una mafia. Dio tanto que se rompió, el dinero no cambió. Dio tanto que se rompió, las manos rotas con él. Dio tanto que se rompió, el dinero no cambió, cambió lo que puedo ser. Dio tanto que se rompió, el dinero no cambió, no cambió lo que puedo ser. Dio tanto que se rompió, el dinero no cambió, no cambió lo que puedo ser. Dio tanto que se rompió, el dinero no cambió, no cambió lo que puedo ser. Dio tanto que se rompió, con todo que se rompió, le dio la vida yo. Tanta party no me deja respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Mami, aunque te diga que estoy bien Tengo ansiedad De aparcarte estoy yo solo sin mirar atrás Y crece la música, la fama, bla, bla Pero, ¿de qué me sirve el money, mami, cuando tú no estás? Todas esas shorties en mi cama, pero tú no estás Busca una como tú en la lupita de Instagram Si hubieras venido a todos los sitios que he estado ya Si mis ojos te contaran todo lo que he visto, ma Justo ando escribiendo esto, viendo Portugal Camino de latino pa' expandir mi música Pero volveré con un ramito de violetas a tu puerta Como el manzanita que descansa en paz Cuando creía que te perdía iba yo detrás Cuando veías que yo no estaba te acercabas más Y aunque andaras con otro me escribías de madrugá Con uñas de gel, las lágrimas saltas Tú eras tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajeses nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor Mami, yo tengo en el pecho un dolor Tanta par y no me deja respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Tú eras tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajeses nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor Tanta par y no me deja respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Hola, ¿cómo estás? ¿No te parecerá increíble que te hable después de un año Y te conteste después de un año el mensaje? Pero no sabía cómo procesar todo lo que me enviaste Y ya sabéis que soy un egoísta Y al final fui a lo mío He visto que estás con otra persona He visto que estás feliz, me alegro un montón Pero me acuerdo de ti aún Y no podía evitar enviar este mensaje Lo siento mucho, de verdad O sea, lo siento porque Quizá no solo tú eras el veneno Y aunque quiera yo No vivo sin tu veneno Me estás matando pero No vivo sin tu veneno Y aunque quiera yo No vivo sin tu veneno Me estás matando pero No vivo sin tu veneno Y aunque quiera yo No vivo sin tu veneno Me estás matando pero no vivo sin tu veneno Y aunque quiera yo, no vivo sin tu veneno Me estás matando pero no vivo sin tu veneno